Yo te conozco desde siempre, no entiendo cómo de repente Llegó tu ropa a mi cajón, de pronto fue el destino Digamos que fue un accidente, que todo fue culpa del vino Pero no tiene explicación soñar contigo Porque solo hay algo en lo que pienso ahora mismo Si vienes tú a mi casa o si voy yo a tu casa y dime qué nos pasa Somos un beso que no conoce la luz del sol Somos un viernes pero no un domingo Miradas por descifrar, muchos dirán que un error Hoy lo que somos ya no lo distingo Pero no somos amigos Solo me queda ser prudente para ocultar lo que se siente Estar cargando un corazón que está tan confundido Porque tú eras mi confidente, ya no puedo contar contigo Como te cuento qué pasó si eres testigo Porque solo hay algo en lo que pienso ahora mismo Si vienes tú a mi casa o si voy yo a tu casa y dime qué nos pasa Somos un beso que no conoce la luz del sol Somos un viernes pero no un domingo Miradas por descifrar, muchos dirán que un error Hoy lo que somos ya no lo distingo Pero no somos amigos Quizá un error de copido Tal vez un caso perdido Tal vez un caso perdido Pero no somos amigos Si solo queda una opción y nada va a ser igual Porque no vienes aunque sea un domingo Miradas por descifrar, muchos dirán que un error Hoy lo que somos ya no lo distingo Pero no somos amigos Yo te conozco desde siempre Lo nuestro no fue un accidente